Cerca de 6.000 urgencias al mes atiende la Central Ambulatoria del Hospital de la Universidad del Norte, que entró en operación hace casi dos meses y que el 11 de noviembre fue inaugurada oficialmente con la presencia del Ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe. Yo creo que aquí hay una visión, y es la visión de que hay, si se quiere, un círculo virtuoso entre la excelencia asistencial, y allí la importancia de pensar en la acreditación institucional, la docencia y la investigación científica. Las tres cosas se complementan, se retroalimentan y llevan a la excelencia en salud. Yo creo que esa es la visión que los anima a ustedes. La nueva construcción, con una inversión cercana a los 13.000 millones de pesos, consta de 1.992 metros cuadrados, 58 camas de observación, área exclusiva para consulta especializada y un completo personal médico y asistencial para la atención a toda la población de Soledad y de municipios del Atlántico. La inversión cuenta con recursos financiados por FINDETER, la Universidad del Norte, su hospital y las donaciones realizadas por la familia Yilinsky, a través de sus compañías Novamed y Farmacápsulas. Vale la pena a veces salir de las angustias, de las discusiones financieras, de los debates a veces innecesarios y venir a un departamento como este y darse cuenta que aquí hay una transformación social para bien, donde tanto el sector público como el sector privado, y en este caso el sector académico, apuntan en la misma dirección. Como ministro también me corresponde otra tarea, mucho más mundana, prosaica, que es ayudarles a cobrar la cartera. Entonces le preguntaba ahora a Hernando que la 9PS 7000 me voy con esa tarea también. O sea que esta no solamente es una visita simbólica de palabras bonitas. Luego de la inauguración, autoridades asistentes, junto a miembros de Uninorte, hicieron el recorrido por las nuevas instalaciones, que proyectan atender hasta 10.000 urgencias por mes, gracias a la presencia 24 horas de personal médico especializado en pediatría, anestesiólogos, ginecólogos, cirujanos, internistas y ortopedistas.